Mira que guapa es, como mueve su rabito, ¿verdad cariña? Hay los dientecitos, que dice que tú eres vieja. Hola bonita. Yo creo que no, tan vieja no es. Es muy buena. Qué bonita. Es muy preciosa. Qué bonita. Tomá, dale una chucha. Vamos cariño. Muy bien. No se sabe sentar. Qué cariñosa. Muy bien. Muy bien. Bravo linda. Mira el rabillo. Vamos, sentada. Qué bonita. Ay, qué bonita, Dios mío. Qué cosita más cariñosa, ¿verdad? Es él, Nico. Mira, mira. Mira, mira. Todo el tiempo moviendo su rabito, la pobre. Ahora, Dios. Qué bonita eres, hija. Bravo. Muy bien. Qué bonita. Mira la pobre. Qué cosa bonita, bonita. Qué contenta está ella rodeada de todo el mundo, ¿verdad, hija? La pobre.